José Serrano y el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, dieron a conocer sobre la detención del juez quinto de los civiles del Guayas, Julio Miguel Arevalo Rivera. Así es, la aprehensión se dio tras la denuncia de varias personas por supuestos actos delictivos de usura al beneficiarse del remate de bienes de algunos ciudadanos. Mediante una denuncia de mala práctica dentro del sistema de justicia se detuvo al juez quinto de los civiles del Guayas por supuestos actos de corrupción, donde él se beneficiaba de remates de bienes que se desarrollaban en su judicatura. El 7 de diciembre del 2012 se liga el remate del inmueble, se hace el aviso de esa fecha y ya en marzo del 2013 se procede a hacer la adjudicación. ¿Quién es el juez Vallejo? Hace el remate. Luego de dos meses de ser nombrado juez, crea una compañía de inmuebles con su familia, la cual servía de pantalla para realizar los dichos remates. Se ha constatado la existencia de una compañía Arvien, igualmente presumiblemente está relacionada con este juez y que su familia sean justamente los accionistas principales de esta compañía. Al momento se realizan las investigaciones y también se detuvo a parte de su familia y al representante legal de la compañía. En Quito, Paola Hurtado, Telerama Noticias.